Amigos de Mi Corp Espacial, continuamos aquí en FAMEX 2023, estamos en el stand de General Electric Aerospace, me acompaña Andrés Soler, director general de GE Aerospace en México. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, queríamos que nos platicaras, esta turbina, este turbofan CF3410, ¿a qué nos puedes platicar de él y por qué está aquí en FAMEX? Claro, mira, este es un motor que se utiliza en el Embraer 190 y en el ARJ-10, hecho en China. Es un motor de unas 18 mil libras de empuje, que está hecho para aviación regional, pensemos 100 pasajeros más o menos. Aquí en Querétaro, tenemos un centro de ingeniería, somos alrededor de 1.200 ingenieros, que nos dedicamos a diseño y concepción y desarrollo de propulsión para aviación. Y este es uno de los primeros motores en los que estuvimos involucrados. Y de hecho, hoy en día, CF34, toda la ingeniería se hace en Querétaro. ¿De...? ¡Oh! De toda la ingeniería de este motor se hace en Querétaro. Tenemos participación en otros motores, pero no hacemos todo. Hacemos sistemas de control, que son nuestra especialidad. Hacemos termodinámica, hacemos análisis dinámicos, etc. Pero en este caso, hacemos toda la ingeniería. Desde la punta que tú ves, el ventilador, hasta la parte de la turbina de baja de atrás. O sea, que podemos decir que este es un primer desarrollo de ingeniería mexicana. Bueno, esto incluye desarrollos. Originalmente se desarrolló en todo el mundo. Y hoy en día, hemos transferido todo lo demás a hacerse en Querétaro. Ahora, un propulsor, un motor de avión, incluye un fan. Después, un compresor de baja, un compresor de alta. Luego sigue el combustor, donde se mezcla el aire comprimido. ¿Qué es esta parte de aquí? Sí, el combustor es esta parte donde ves los inyectores. Luego viene una turbina de alta presión y una turbina de baja presión, que ahorita vamos a ver ahí atrás. Déjame te platico una cosa. Cuando yo entré en el 2000, yo llevo casi 24 años en la empresa. Mi primer proyecto fue diseñar este mecanismo de álabes variables. Este tubo que ves acá, con estos anillos, aquí, y con estos eslabones. Ese fue mi primer proyecto. Diseño cinemático, diseño mecánico, análisis de elemento finito, dibujos de detalle. Y soporte a manufactura y a pruebas. Ahora, el resto del motor, algunas partes las diseñamos en Querétaro. Partes se diseñaron en Polonia, en India o en Estados Unidos. Pero hoy en día, todo el soporte a campo, todo el soporte a manufactura, todo el soporte a producción, lo hacemos en Querétaro, como te decía. Y el sistema de control, estos arneses eléctricos que ves, todos estos sistemas de aire, de combustible, los de allá abajo que son de aceite, todo eso, para este motor y para todos los demás motores de GE, se diseñan en Querétaro. Guau, qué impresionante. Ese es un dato que no conocíamos y que no está tan fácil de poder acceder a él. Y qué bueno que en este momento puedes explicarnos todo lo que está haciendo en Querétaro, ¿no? Como parte de lo que hace GE Aerospace en México. Que además no es común porque somos muy fuerte en manufactura, pero la parte de ingeniería y diseño tradicionalmente no ha sido lo más grande. Pero hace veintitantos años que nos dimos cuenta como compañía que el talento está en todo el mundo, ¿no? Y de ahí que nació este centro de ingeniería en Querétaro y de ahí que, bueno, ahora tenemos cosas de las que estamos tan orgullosas como nuestro... Pues es que es un cambio muy importante porque entonces estamos pasando ya de la manufactura a lo que le llaman la mentefactura, ¿no? Ya al diseño, al pensar, al desarrollar. Este, pues no nos queda más que felicitar a GE Aerospace por este empeño y esta confianza que tienen en el talento mexicano. Claro, no, muchas gracias. Además ahí todos somos mexicanos, yo soy el director general y hasta el último ingeniero, mexicanos. Andrés, pues te agradecemos muchísimo, es súper interesante lo que está pasando. Y bueno, amigos de Aerospacial, aquí tienen la primera turbina diseñada por GE Aerospace. En Querétaro, México.